8.48 nos vamos en vivo en directo al Ministerio de Trabajo, aquí cerquita en la misma cuadra que está el canal. Allí está Fabi con esta manifestación frente a la oficina que intentarán que siga presidiendo Carlos Arregoño, no lo sabemos. Hay mucho lío por allí. Fabi, adelante. Hola, muy buenos días. Aquí en la puerta de la sede local del Ministerio de Trabajo, sede que sigue tomada por los gremios que integran la CGT. Guillermo Molina, buenos días. Bueno, hoy la toma se ha trasladado a la calle. Sí, un poco va tomando el volumen que el tiempo mismo va marcando, porque acá esta decisión que se tomó el día lunes, nos llama poderosamente la atención que el Ministro, teniendo conocimiento de esta realidad, recién tire la posibilidad de tener una reunión el día jueves, sabiendo que hay un ministerio que está parado. Todo apunta que parece que es una decisión de desgaste, ¿no? Entonces nosotros con esto lo que le demostramos es que lejos estamos de cesar, digamos, nuestro reclamo de que sea puesto nuevamente en función el compañero Arrigón y al frente de la delegación vallolanca del Ministerio. Ahora, ¿el Ministro Cuartango ha dicho que es una decisión tomada? Sí, según él sí, va, según quienes, yo no he hablado con Cuartango, según es la persona que el Ministro ha enviado acá, que es una decisión tomada. Cuando nosotros pedimos argumentos, argumentos que nosotros damos de por qué Arrigón y tiene que seguir al frente de la delegación, yo creo que a ustedes también les pasamos una fotocopia del documento que firmaron todos los gremios de Bahía Blanca, donde se argumenta técnica y políticamente por qué el compañero tiene que continuar en su cargo, argumentos que tiene entrada en el Ministerio de Cuartango el 4 de diciembre, o sea que no puede decir el Ministro que está desconociendo cuál es la posición del Movimiento Obrero de Bahía Blanca. Y así todo llega una comunicación arbitraria del día viernes que a las 14 horas cesaba el compañero en sus funciones, sin ninguna explicación. Ayer llegó un representante de Tres Arroyos, de la sede de Tres Arroyos. Sí, un representante enviado por el Ministro a retomar las tareas que hoy están suspendidas y bueno, a él también se le dijo que el Movimiento Obrero de Bahía Blanca en su conjunto no iba a permitir que se retomara la actividad hasta que sea repuesto en sus funciones el compañero Arrioni, o en su defecto que se nos dé alguna explicación que nosotros hoy no tenemos de por qué el compañero hay que desplazarlo de manera así unidireccional sin sentarnos con nosotros, porque ya trasciende la figura de Arrigoni. Acá todo el Movimiento Obrero de Bahía Blanca dejó su posición y tampoco hubo una comunicación o un llamado al conjunto de los gremios de Bahía Blanca para analizar esta situación. ¿Cuál es la situación del Ministerio, de la sede local que hoy no están atendiendo? No, los compañeros que trabajan en el Ministerio no están atendiendo, se garantiza obviamente el libre acceso al Ministerio de todo aquel que quiera hacerlo. Recordemos que acá funciona también el Instituto de Previsión Social y también el Instituto Valentín Vergara. ¿Y ellos están atendiendo? Ellos están atendiendo y no hay ningún inconveniente, es bueno que lo sepa la gente de que cualquiera que tenga que venir a hacer un trámite que puede hacerlo sin ningún problema porque esta es una toma pacífica, es una toma administrativa, a la que obviamente nos empezamos a sumar con lo que ustedes están viendo porque no encontramos respuesta. Estamos viendo que cada vez llega más gente, la idea es quedarse acá en la puerta e incluso cortar el tránsito. Sí, la idea es comenzar con esto, comenzar con esclarecer también todo esto que estamos haciendo a la población. Y bueno, esperemos el día de mañana la reunión del Ministro va a tener con una representación de la regional Bahía Blanca, entre la que va a estar su Secretario General, Humberto Monteros, y cuatro compañeros de otros cuatro gremios, para tener cara a cara con el Ministro esto que yo estoy comentando. Muchas gracias, Guillermo Molina. Bueno, esta es la situación aquí en Ojinsa, en 200, en la puerta de la sede local del Ministerio de Trabajo. Cada vez están llegando más trabajadores, ya está trabajando la Guardia Urbana y es inminente el corte calle de Ojinsa, así que le avisamos a las personas que tengan que circular por este sector. Ellos se van a quedar acá hasta tener una respuesta, como decía Guillermo Molina, recién mañana tendrán una reunión con el Ministro Cuartango. Enseguida volvemos. Gracias, Fabi. Bueno, ahí estaba, en vivo, en directo, Fabi, desde el Ministerio de Trabajo, que es cerquita del canal, cortada la calle, ya lo decía, hablaba uno de los dirigentes de la UOCRA, Guillermo Molina, como uno de los tantos gremios, la mayoría de los gremios en Valle Blanca, los más fuertes, y cerca de 50, son los que están apoyando la gestión de Arrigoni y viendo si hay alguna posibilidad de volver atrás en esta decisión. Mañana habrá una reunión, como bien decía Fabi, en el Ministerio, con el titular, justamente, de esa cartera Cuartango, a ver si hay algún tipo de novedad en esta situación que se extiende con la toma del Ministerio. No hay trabajos, digamos, no hay gestiones en el Ministerio, si el resto de las oficinas que están en ese edificio, como el IPS, por ejemplo, pero es lo que sucede en ese edificio desde el lunes hasta el día de la fecha, hoy día viernes.